México y sus rostros es una exposición fotográfica que tiene como autoras a Carla Isabel Molina Garcilaso y Nereida Pérez, esta última originaria de Oaxaca. Se trata de 21 fotografías que muestran los sitios más recónditos de México, así como su gente. Las fotografías se tomaron en diversas comunidades de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Guadalajara Jalisco. Esta exposición busca transmitir al espectador la importancia de los sitios menos concurridos en nuestro país, ya que son lugares en su mayoría marginados económicamente, pero ricos en su identidad. Esta expo estará hasta el próximo mes de noviembre, no tiene costo y está disponible en la Galería de Casa de las Culturas Contemporáneas de la UAP, en la 2 Norte número 1006, en el Centro Histórico de Puebla. Ahorita con esta exposición, pues estamos dando a notar cómo es que ella tiene una percepción distinta a la mía en las fotografías, obviamente. Entonces, todo esto quiero yo recalcar que es para hacer más constante esta comunidad, que quiero darla a conocer porque obviamente la cosmovisión es una detonante para que la belleza de las fotos sea como en esencia la diferencia. Hicimos retratos en diferentes comunidades y pues lo que queremos exponer aquí es que se conozcan las vivencias desde nuestra cotidianidad, desde nuestros espacios y por supuesto registrando también los eventos culturales que surgen a partir de la comunidad, en relación a la naturaleza, en relación a la sanación también y por supuesto la fotografía lo está mostrando en este caso. Gracias. Gracias. Gracias.